¿Y quién dijo que el diablo no tiene hermanas? Nosotros somos los hermanos... Ah, no, las hermanas. Las hermanas, perdón. Ya le habíamos quedado en algo. Las hermanas Cookies. Y el día de hoy tenemos con nosotras a... Fernanda. Fernanda. Fernanda Spezza. ¿Por qué tienes apellido como Despacio? Despacio, porque soy tranquilo, entonces todo es Despacio. ¿Eres tranquilo? ¿Eres tranquilo? Es hermano. No me he dicho. Ay, no te preocupes. Mira, ella todavía se sigue equivocando. Ay, perdón, ya mixto los lentes porque... A ella es más grande, se le nota en la cana. Sí, ¿verdad? Oye, está mamado, ¿eh? Yo soy más prendida. Ay, hermana, por favor, pero bueno, ya. Vamos a ver lo que sigue. Me controlo. Sí, por favor. Vamos a hacerte una prueba, una serie de pruebas para ver si tú tienes lo necesario para hacer una de nosotras. Yo no lo creo, es muy difícil, son perfectas. Pero bueno, lo vamos a intentar. Lo intentaremos. Necesitas hacer una pasarela... Al estilo Cook. Ok, y eso sería... ¿Nunca has visto las Cookies? El requisito número uno es el pan de las Cookies. Exactamente. O sea, ya tengo un punto menos. Como veinte. Como veinte. Y nada más hay cuatro. No me dejaste con la mano. Casi le doy una cachetada y lo grabas. Bueno, vas a hacer una pasarela. ¿Has escuchado la caminata del gato? En inglés le dicen catwalk. Ah, ok. Entonces es como gato. Como gato. Erguido. Ahí. Saca más pompa. Hazme este gato cuando le espantan. Es que huele mucho a pompa. No es muy... Exacto. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Seguimos, 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 seguimos. ¡Humano! Ah, eso es más difícil. Ya lo vas a hacer. Los humanos son más complicados. Los humanos son más complicados. Ya lo vas a hacer que lo atropellen. Pero estaba en gato, entonces no pasa nada. Tenía siete vidas. Exacto. Y tendrá que pasar lo que tenga que pasar. Ok, vámonos por la segunda prueba, mano. ¿Qué? Exactamente. Segunda prueba aprobativa. ¿Esto no la pasé o no la pasé? No sabemos por qué estamos haciendo el examen. Segunda prueba aprobadora, aprobativa, aprobada. Es la prueba. A prueba todo. A prueba. La prueba. Baila. Exactamente. Sí, sí, bailo, ¿eh? Ah, presumida. A ver, es que sin música no bailo. No, 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 pongas de acuerdo. No, 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 no. Son dos ritmos al mismo tiempo. Así es, así es. Una cookie tiene sus dos hemisferios cerebrales. Exactamente. Yo apenas puedo con el izquierdo. Yo sé. Yo voy a decir una palabra adicionante. Es el hintema. Ajá. Y entonces, ¿qué estábamos? Cha, cha, cha. Ajá, tú échame también acá. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Eso. Ah, 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 ah. Sí, 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 fue la pista, ¿no? Mana, sí, yo para tú no presumiría que se bailara. Pero bueno. No, no presumía. Presumí. Me preguntaste. Tenemos el video. Oye, mana, ¿qué opina de eso? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ok. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver. Ya lo baila como. Ya vimos, ya vimos tu primera prueba. Ya lo discutimos. Fallidísima. Ok. Ahora, vamos con tu siguiente prueba. ¿Qué es la tercera? Cántanos. Ajá. Sabemos qué es la tercera, pero en re sostenido menor. Como si hubiera reencarnado en un colibrí. Exactamente. Hay mucho re que re sostenido, re encarnado. Re sostenido menor encarnado. Sí. Yo lo hago re mal cantando. Pues recántalo. Exactamente. Y soy recatado para exponer. Pues te vamos a reprobar si no se lees. Pero bueno, dale. ¿Cómo se reían ustedes? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Esta noche tampoco no les gusta nada. No, pero ya cántanos, cántanos. Yo no canto. Como un colibrí reencarnado. Vaya en la fuente. No, más aguda. Colibrí no canta. Me dijiste re. Re, re. ¿R es arriba? Re es arriba. Re va. Yo me lo imaginé. Bueno, si lo vamos a dejar más arriba. No, no, no. O sea, porque pensé que era como rebajado. No, ni que fuéramos marcas que no podemos mencionar porque no nos patrocinan. Exactamente. Como Julio Regalado. Ay, pues patrocinando marcas que no nos patrocinan. Es el personaje del... De la marca que no vamos a mencionar. Más aguda, más aguda, mana. O sea, si lo pensamos en las letras... ¡Aquí en la fuente! ¡Aquí al chorrito! ¡Se hacía grandote! ¡Se hacía chiquit! Ay, le pasó como en Toy Story cuando se traje el chiquit. El teléfono es el que hablaba. ¡Ah! 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 Se están burlando mucho de mí en semanas. Sí, claro, claro. Dos o seis. Última prueba. Tampoco pasada. Tampoco pasada. Bueno... Casi. Ay, me mordí. Muy bien. Es nuestro lenguaje en el que nos comunicamos las respuestas. Está chiquitísimo. Ahora sí, vamos por la tercera. Cuarta. Cuarta prueba. Cuarta. Sí, cuatro menos uno, tres. Entonces, vamos por esa. Cuatro menos uno. Ajá. Vamos por la prueba. Dos más superadas. Sí, ya, ya. Déjanos hablar. Dos más dos, cuatro. Tres más ocho. Veinte. Entonces, vamos con tu prueba. Ajá. ¿Qué es? Acércate. Aquí es cuando platicamos. No, no. Acá, acá, acá. Por Dios. Ay, Dios mío. No, no. Ok, está bien. Aquí va la prueba. Dinos, ¿qué harías para detener la paz mundial? ¿Qué harías? ¿Para detener la paz mundial? Sí, sí. Porque toda la... No, no, pues no haría nada para detener la paz mundial. Es como que no harías nada. Te estamos preguntando. ¿Qué harías? Es como cuando preguntas. Juanito tenía 20 manzanas. ¿Qué tal que es alérgico a la manzana? Pero el problema viene. Pero, ¿qué haría yo para detenerla? Que siga la paz mundial. No, ¿qué haría para detenerla? ¿Qué haría para detener la paz mundial? ¿Mundial? Ana, ahí hay una bolsa, se la voy a poner la cabeza. ¿Quién tiene algo de fondo esta pregunta? Este, tu respuesta, que es nula. ¿Cómo detener la paz? ¿Cómo detendría la paz? Pues con las manos. Si habría que detenerlo, detendría con las manos, ¿no? Ay, Dios mío. Pero, hermana, déjame traer una bolsa. No, mana, lleva... Sí, sí. Espero que entres a esa bolsa y haya paz. No, te vamos a asintiar y te vamos a dejar mirada. Hazme el favor de ponerte esto. Llévatela. Retirarte. Esta no es paz. Ya no queremos saber nada de ti. No incita la paz. Este es el guapo. Es el guapo. Es el guapo. Cada vez vienen peores, ¿eh? Exacto. Y cada vez que la rieguen más, las vamos a humillar peor. Exactamente. Así es que si tú crees que tienes lo necesario... ¿Lo tienes? O no lo tienes. Aquí nos vemos. Aquí nos vemos. Y otra vez les queremos decir que no se preocupen, nosotras sabemos que mejoramos su vida. Exactamente. Gracias por permitirles. Ay, no, ya. No va. Ya nos agradecemos. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Y si no están viendo, no nos importa. Amogrosas. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós.